El expresidente egipcio Hosni Mubarak llegó hoy al Hospital Militar de Madi, donde quedará en arresto domiciliario tras salir de la prisión de Tora en un helicóptero. El responsable del Departamento de Prisiones del Ministerio del Interior, Mustafa Abbas, señaló que Mubarak quedará ingresado en el Hospital Militar de Madi a petición propia. Un tribunal penal del norte del Cairo ordenó ayer la puesta en libertad provisional de Mubarak al haber superado el plazo máximo para seguir en prisión preventiva. En la calle, las opiniones son diversas. Deberían ejecutarlo porque arruinó el país, el gobierno no está haciendo bastante y si nos falla, volveremos a salir a la calle y los echaremos a ellos también. El ejército hace lo que puede, ellos impedirán que Mubarak salga del país hasta que lo juzguen y lo condenen. La causa abierta contra él es por haber supuestamente recibido regalos valorados en millones de libras egipcias de parte de las instituciones periodísticas estatales Al-Ahram y por la muerte de manifestantes en la revolución de 2011 que lo derrocó. Gracias. 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 Gracias.